Siguiente, yo quiero saber con la base Aquí se los preparadas, eh, por favor, eh Se los damos en 3, 2, 1, Diego Yo, equipaje, en mi maleta no hay mensaje Ni tampoco trajes, estoy para otro tipo de rap Por eso no los traje, escribiendo letras Estoy al margen del mensaje Tú eres un maleta, yo con las maletas Fuera de las aduanas El policía no está diciendo nada, está con una cara y no con la cara marcada Tienes la cara marcada, yo también tengo la cara marcada Como William Wallace, pero significan cosas distintas La vida te pinta rayas marcadas en tinta Como William Wallace, libertad desde niño Como me enfoque más el flash, me da un amarillo Por algo chillo, porque no tengo one million, pero como yo un millón Como tú un millón de locos, a mí si me enfoca en flash estoy acostumbrado a los focos Eso me dicen los otros, les miro con cara tonto mientras les dicto distongos Está acostumbrado a los focos el hombre, claro que sí, a los focos de TikToker Eso es de que te pones para grabar y salir con tus chavales de botes De botes primo y aunque no te piques, soy el único de aquí que no tiene ni TikTok ni Twitter Loco, no tengo TikTok ni Twitter, aunque ahora el logotipo de Twitter no es un pájaro, es un loro Yo sí tengo Twitter hermano, no hablo Pero si comento pago, yo solo tengo Twitter para enterarme los fichajes El here we go, Fabricio Romano Jurado en 3, 2, 1 No me vayas a palmar No me vayas a palmar